Otro punto que me gusta mucho y me parece muy relevante y a lo mejor en estos momentos más del modelo de Make Time es el de Energize. Y es una parte donde ahorita todos vamos a tener que poner mucha atención en el tema de salud y de cómo vivimos nuestro día a día. Tenemos que tener cuidado con los que estamos en home office, nuestra relación con el refrigerador y la despensa y con otras cosas. Y a eso se refiere mucho el tema de Energize. En la parte de Make Time hay una parte de energizarte. Es crítico para ser más productivo estar energizados. Por una razón obvia, que cuando tienes más energía, haces las cosas de manera más rápido, tu mente está más aguda, te puedes entrar en estado enfocado, en estado de flow más fácilmente, te sientes alerta y emocionado. Pero hay otra razón no tan obvia que también es muy importante. Si tienes más energía o si estás energizado, es mucho más fácil rehuir las distracciones y las demandas externas. Tienes el poder de no caer en ese default que es el que venimos arrastrando desde años. O sea, no nada más te vuelve más productivo, sino que tienes más fuerza de voluntad o más energía para decir que no o para bloquear las distracciones, que está muy conectado con todo lo que hemos visto ahorita de entrar en estado de flujo. Y en ese sentido, ¿cómo hacerle para estar más energizado? Los autores dicen que partamos por entender que somos más que nuestro cerebro, que no se trata nada más de pensar en, ah, quiero estar más energizado, ah, me voy a concentrar. Hay otras cosas muy, muy importantes que aunque han pasado millones de años o miles de años, no han cambiado. Seguimos siendo cavernícolas, como ellos dicen. O sea, estamos hechos para un mundo, pero vivimos en otro. Lo que les platicaba hace rato del cerebro límbico, ¿no? O sea, y de los instintos y el temor a lo desconocido. Y entonces nos invitan a que actuemos más como cavernícolas. ¿A qué se refiere esto? Movernos, o sea, no estamos hechos para ser sedentarios. O sea, el tema de, por eso, tanto en el trabajo, como se han visto las organizaciones, algo que me pesa tanto es que este tema de la norma 035 en México nos haya puesto a todos como gallinas descabezadas a correr con algo que debió haber sido básico. No era algo, no es algo nuevo, no es un nuevo privilegio, es un derecho, ¿no? De tener que tener prácticas más saludables. Por eso los stand-up desks y por eso los breaks y tomarnos tiempo para relajarnos. O sea, estamos hechos para movernos, estamos hechos para desconectarnos, estamos hechos para conectar cara a cara, que tan difícil va a ser ahorita. Una recomendación, aunque estés trabajando desde casa, no caigas en la soledad, conéctate con las demás personas, pon la camarita, agenda una llamada en FaceTime o por Zoom con algún conocido. Es bien importante que tengamos lo más cercano a la conexión real y no nos dejemos engañar de que no pasa nada por tres semanas estar en soledad. Es bien, bien importante que sigamos manteniendo nuestro estado de conexión. Y luego otras cosas, ¿no? Come comida real, o sea, cuidar muchísimo lo que estamos comiendo. Ahí no me voy a meter porque es un tema infinito. Yo estoy en el tema keto desde un tiempo para acá y me ha ido muy bien, pero desconozco temas de dietas y a mí me sirve el Bulletproof Coffee, me da energía. Sigo mucho de cerca como lo describe Tim Ferriss. Son tips aquí en corto, pero prácticamente no comas comida chatarra, no comas demasiadas cosas procesadas. Nos sugieren que la cafeína no es mala. Si la sabemos optimizar para ser más productivos, hay por ahí, o sea, la cafeína nos puede producir cierto estado de acción. Y duerme en una cueva, que es algo que también yo sí hice después de leer este libro y de escuchar otro libro que se llama Sleep Smarter, también de donde saqué muchos tips, mandé comprarme las persianas de total oscuridad y no tenemos luces que nos distraigan en la habitación. O sea, estamos hechos para que, aunque estemos con los ojos cerrados, una luz nos distrae y no nos permite entrar en estados de sueño profundo. Hay que ser más como cavernícolas y es lo que nos invitan los autores en este caso. ¿Qué es lo que nos invitan los autores en este caso?